Si el mismo Dios no tiene contenta toda la gente ¿Quién soy yo para andar quedando bien? ¿Para qué andarme preocupando mientras tenga salud y trabajo? Todo marcha bien, andan diciendo que soy un borracho Si nunca les he pedido prestado, ¿para qué? Mejor dedíquense a sus cositas que yo las mía Las estoy haciendo bien Si el mismo Dios no tiene contenta toda la gente ¿Quién soy yo para andar quedando bien? A mí me importa más una amistad sincera Porque unas lleves sin amigos y no te saben buenas Y esos que abran tiran barra mientras andamos chameando Me va y me viene lo que digas, sigo al cien Si me aliviano es porque trabajo de adebera Y empinándome un buen trago, grito fuerte No te acabes finiquera Hoy no más ¿Quién soy yo para andar quedando bien, mamacita? ¡Puro Martín Castillo! ¡Hey! Aquí andamos, seguimos pilas Pa' que no falte nada La familia mientras yo siga de pie Siempre con Dios bien, agradecido Y con la gente que me ha echado la mano Por supuesto que también Mando un saludo para mi compadre Y pa' mi nabojoa Sé que pronto volveré Si al mismo Dios nos tiene contenta a toda la gente ¿Quién soy yo para andar quedando bien? A mí me importa más una amistad sincera Porque unas chévere sin amigos Y no te saben buenas Y esos que hablan tiran barra Mientras andamos chameando Me va y me viene lo que digas, sigo al cien Si me aliviano es porque trabajo de adebera Y empinándome un buen trago, grito fuerte No te acabes finiquera No te acabes finiquera